Mirarte esos lindos ojos Es lo que yo más quiero de ti Música Eres un bella mujer Me encantas mi corazón Tus ojos son muy bellos De cuando los miro Fibro de emoción Mi sueño eres Dejarte de ver Porque eres tú A quien ama mi corazón No es solo tú Llenaste el día de bril Mi vida, mi cariño Mi amor Mi amor Mi sueño es conquistar de mujer Y decirte confiar En el amor Y decirles a todos En esta canción Que eres tú Mi gran, mi único amor Y decirte confiar Mi sueño es tu sueño Y decirte confiar Y decirte confiar Por eso Gracias, gracias Por regalarme la felicidad Somos Arcoiris Los nuevos ídolos Los nuevos ídolos de la cumbia San Juanera Música Eres muy bella mujer, me encantas mi corazón Tus ojos son muy bellos De cuando los miro, fibro de emoción Mi sueño es, no dejarte de ver porque eres tuyo A quien ama mi corazón, eres solo tuyo Llenaste de alegría, mi vida, mi cariño y amor Mi anhelos conquistarte mujer Y hacerte confiar en el amor Decirles a todos en esta canción Que eres tú, mi gran y único amor Mi anhelos conquistarte mujer Y hacerte confiar en el amor Decirles a todos en esta canción Que eres tú, mi gran y único amor 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 Que eres tú, mi gran y único amor